Bueno, sabemos la importancia de nuestro primer partido, porque nosotros tenemos que pensar solo en este partido de mañana, y no pensar que hay una vuelta, y hacerlo, intentar hacerlo bien, de minuto uno hasta el final. Y yo creo que, como tú decías, antes de nuestra afición, que siempre está detrás de nosotros, bueno, lo que podemos pedir es lo mismo, que estén con nosotros, igual que, bueno, por ejemplo, el fin de semana contra Valencia, que bueno, que ha ayudado muchísimo al equipo, y como siempre, es un plus, es un plus, y nosotros necesitamos, es una semifinal, sabemos lo que tenemos que hacer, pero el público del Bernabéu siempre es un plus para el equipo. No creo. O todo al contrario. Entonces nosotros es, y para ellos yo creo que es lo mismo, yo creo que es una semifinal, y es un partido, es un partido, bueno, son dos partidos, pero digo que es un partido que empezamos ya este mañana, y para nosotros vamos a tener, yo creo que una motivación igual, extra, porque es una semifinal, pasó lo que pasó, y no vas, tú no puedes, como se dice, servirte de lo que ha pasado, porque lo que pasó, pasó, ha sido positivo para nosotros, pero ahora es completamente diferente, es una otra semifinal, y ellos van a hacer todo para también pasar. Las dos cosas, tú hablas con el equipo, porque es importante las charlas con el equipo, y luego individualmente también, en cada uno tiene que hablar con ellos, con los jugadores, sobre todo que van a jugar, y decir exactamente lo que tú necesitas de ellos. Bueno, se entrena o no, pero tú lo piensas, y el equipo lo tiene que asimilar también, porque puede pasar, nos pasó el otro día, por ejemplo, contra el Barcelona, y al contrario, nos pasó a nosotros a favor, contra el Bayern. Pero bueno, nada más que, bueno, casi sabemos la importancia que tiene ahí en el medio, sabemos su juego, sabemos que es un jugador que es fuerte físicamente, pero siempre está, lo hacen justo, yo creo que no, yo no voy a decir a casi de cambiar su juego, sus cosas, lo que tiene que hacer, lo hace perfecto, pero bueno, pasó el otro día que a los 10 minutos le metieron a la tarjeta, bueno, puede pasar, sabes, pero él sabe exactamente que nosotros, si lo podemos evitar, y él el primero lo va a hacer. Bueno, y nosotros no somos favoritos, es una semifinal, es 50-50, como siempre, de todas formas, antes de una eliminatoria, y lo que tenemos que demostrar es que, bueno, mañana es un partido, vamos a intentar hacer el máximo para ganar el partido, y nada más. Y sin pensar que hay un partido de vuelta, lo primero tenemos que pensar solo y únicamente al partido de mañana. Bien, se encuentra bien, se encuentra bien, además está también de ánimo, como tú puedes decir, que bueno, se habla mucho de las cosas, pero él está concentrado en lo que tiene que hacer, en su papel, y yo lo veo bien. Bueno, te voy a contestar porque, pero a mi manera, ¿vale? Yo lo que pienso y lo que estoy concentrado es únicamente en el partido de mañana, ni el siguiente, ni el partido de sábado, el partido de mañana, lo que me interesa a mí es esto, únicamente el partido de mañana. Luego lo que va a pasar, tú no lo sabes, y yo no lo sé tampoco, y no me interesa, de verdad. Es que está bien, está ya bien, ya recuperado, está muy bien, están los tres, porque nos falta Pepe que todavía le falta, le falta algo para estar con nosotros, pero los tres están muy bien, y bueno, contento de poder tener otra vez a los tres con este tramo final, porque hemos jugado muchas partidas últimamente con solo dos, teniendo solo a Nacho y a Sergio. Bueno, ahora va a tener tres mejor. Bueno, facilidad tampoco, ¿sabes? No podemos decir que el adversario llega con facilidad, pero es verdad, como tú dices, una verdad, diciendo que nosotros no mantenemos la portería cero como el año pasado. Por eso que nosotros lo que intentamos, lo que quiero y hablamos nosotros juntos es intentar evitar al máximo que lo guiroal nos complica las cosas metiendo goles. Pero al mismo tiempo te digo que esto nunca, bueno, nunca lo vamos a evitar totalmente. Esto es parte del fútbol, el adversario también juega, es un equipo que tiene sus armas, y el Atlético de Madrid de la misma manera tiene sus armas para hacer daño al rival. Y ya está. Luego, lo importante para nosotros es, como siempre, a lo mejor no en una eliminatoria, porque ahí no significa nada, pero en campeonato debe ser un gol más que el rival. Pero no es el caso mañana, que es una eliminatoria. Lo que vamos a intentar es mantener la portería cero y meter nosotros goles. Nunca se sabe lo que va a pasar antes de un partido. Entonces mañana nosotros tenemos ganas que empiece la eliminatoria, eso sí. Sí, el Atlético es un equipo últimamente, de todas formas, son cuatro o cinco años que son muy buenos, que cada año se mejoran y que, como tú decías, es un equipo que a nosotros nos mete siempre en dificultad. Pero, bueno, como muchos equipos, y luego, bueno, yo creo que la fuerza que tiene este equipo es que nunca bajan los brazos, pase lo que pasa. Es un equipo que siempre lucha, pelea y sabe sus armas y las utilizan de la mejor manera y ya está. Bueno, luego, dicho eso, no sabe de mañana. No, es que nosotros no cambia mucho. Yo creo que es, como sabemos, son dos equipos de la capital que se encuentran, que, bueno, que están acostumbrados a jugar contra. Es como, bueno, no es un derbi mañana porque es una semifinal, pero la rivalidad es la misma. Era una sensación, ¿sabes? Que yo te decía un poco de ansiedad, de estrés, pero es normal, ¿sabes? Nosotros y todos los jugadores, no solo el jugador del Madrid, más aquí porque es el Real Madrid, pero todos los jugadores tienen un poco de ansiedad, además cuando llega al final de temporada siempre... Pero lo normal, la presión que debe tener el jugador para hacer ahora una semifinal. Yo creo que como, sobre todo, de entrenador a jugador, sobre todo, ver a Cristiano porque no he tenido la oportunidad de jugar con él, he jugado contra él, y, bueno, lo que, como tú decías, lo que, sus datos son impresionantes. Yo he tenido la suerte de jugar con el de Brasil, con el de Brasil, que es también era un jugador extraordinario, y ya está. Yo tengo un poco de, ¿cómo se dice?, de envidia porque yo no tenía estos goles. No tenía, bueno, yo daba pas de gol, pero gol no tenía... Yo no tengo la sensación que tienen ellos, pero son jugadores impresionantes. Bueno, lo sabemos, la importancia de Marcelo en nuestro equipo, es un jugador fundamental. Y luego yo creo que sí, llega a su mejor momento de su carrera, pero como siempre, porque es... Marcelo no vive del pasado también, vive del presente, vive de lo que está haciendo, y siempre quiere más, y siempre quiere ayudar al equipo, y lo que está haciendo últimamente, bueno, eso demuestra que es un gran jugador también. Bueno, a Enzo Francesco Lee, como siempre, como era mi ídolo, siempre verlo es un placer, discutir con él, hablando de... Bueno, sí, de sobre todo lo que estamos haciendo ahora, él y yo, es siempre un placer. No me olvido nunca de este señor, y luego de Simeone, de Mono Burgos, que, bueno, de lo que está haciendo, que son, de todas formas, están haciendo un trabajo fenomenal para su club, su equipo. Yo he tenido la suerte de conocer al Mono un rato, y yo tengo mucho respeto al Mono. A Simeone no lo conozco, lo conozco solo jugando contra él, pero es también, tengo respeto a lo que hace.